Desde la empresa pública Aguas de Manta ejecutamos acciones para establecer los volúmenes precisos del caudal de aguas residuales que descargan las industrias a la red de alcantarillado sanitario y sincerar los valores que debe pagar el sector industrial por este concepto. La ciudadanía era quien venía subsidiando estos gastos y obviamente nosotros lo que queremos es tratar de regularizar todos estos temas por el bien de la ciudad. Para ello se colocan macromedidores que permiten una facturación total del servicio. Así, por primera vez, la EPAM cobró a la compañía Aerotop el costo real por el uso del alcantarillado sanitario. Solamente se pagaba 200 dólares mensuales. Cuando comenzamos a medir el volumen nos dimos cuenta que descargaban al alcantarillado cerca de 1200 metros cúbicos por día promedio. Entonces, al momento de totalizar mensualmente, llegó a un volumen para cancelar de 20 mil dólares mensuales. Ya viene otra fase de instalación de medidores que obviamente nos permitirá a nosotros tener un control más exhaustivo y verás de qué es la cantidad de agua residual que se está generando y se está entregando a nuestras lagunas. Los valores recaudados serán reinvertidos en acciones de remediación ambiental. EPAM, firmes con el cambio.